Llegó tu cosa, la cariñosa, la del burigrado y la carita hermosa La peligrosa, la escandalosa, la que todos quieren poco se la gozan Siento mariposas cuando yo lo miro a él, me temblan las piernas baby yo no sé qué hacer Debajo el abrigo solo me puse el channel papi, yo quiero que me lleves para un cuarto de un hotel Rapidito, 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 rapidito Te doy lo que tú quieras, dame lo que necesito baby Rapidito, 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 rapidito Usted se come este platito, hoy provecho despacito Papi despacito, hoy no se puede, tenemos tiempo cortito Vamos con días los doce en ese cuartito, nos ponemos de ladito Se me hace contra un poquito y me regalo unos besitos Yo puedo cumplirte con todas tus fantasías baby Pero papi hoy solo tengo tiempo para un express Uno, dos, tres, y nos quitamos el estrés Eso es, eso es Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Te doy lo que tú quieras, dame lo que necesito Telepapacito, ay aproveche que yo no se lo repito Que ando con ganas que me coman a besitos Si usted se quita me consigo otro culito Dele papacito, ay aproveche que yo no se lo repito Que ando con ganas que me coman a besitos Si usted se quita me consigo otro culito El que se va de quito, tiene su banquito El Rapidito 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 Yo te doy lo que tú quieras, dame lo que necesito, baby Rapidito 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 Vamos a hacerte bocadito, voy a aprovechar tu patito Ayer sí, de Ecuador pa'l mundo Eh Adiós Gracias.